Pues ya está, ya está, se juntó el equipo. Ya las piernas le resistieron tres. Las piernas le resistieron cuatro pasos, de ahí me preocupé. Y tiro. Creo que sí. Gracias. Mau, nieto está calentando, está estirando. Oye, Mau, ¿cómo va tu estiramiento? ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Carajo! ¿Y esto, chica? Se prepara, se alista, ¡el tiro! ¡Gol, eh! ¡A la vez! ¡Mira! ¡Gol! ¡Vir! ¡Vir! Eso, cachetada. Se motiva, se motiva. ¡Ay! ¡Cachetada! ¡Cachetada! De actor, padre, de actor. De actor. De actor. Soy como relajado, relajado. ¡Ahí está, ahí está! De actor, de actor. ¡Ah! ¡Saca el pecho, se me escupas, cabrón! ¡Saca el pecho! ¡Saca el pecho! ¡Sáltalo! ¡No, mames, güey! ¡No, es leve, leve! ¡Segura! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió, mano! ¡Se movió! ¡Ah! ¡Sacetero! Él tuvo cáncer, puede hacer lo que quiera, ¿eh? ¿Para qué es eso? Para mamar, ¿no? Igual. La de Cuauhtémoc. ¡Vale! ¡Le va a tirar a Cuauhtémoc! ¡El Cuauhtémoc! ¡Ricardo Blanco! ¡Se va a... ¿Cuándo que se cae, güey? ¡Se cae! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Si estuvo de la verga, güey! ¡Bien, Ricardo! ¡Bien, chale, para afuera! ¡Yo digo que no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como no! ¡Ahí está el afanto! ¡Vamos a hablar! Están saliendo de votar. ¿Voy le cojo a los de 70, 80? ¡No, fue de los primeros, hace medio año! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Le pegó al pasto! ¡Sí, guérate! ¡Cuidado con el perrito que estaba a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que tu papá ya está grande! ¡Sí! ¡Ey lo dijo! ¡Quirófano el pedo! ¡No, no! ¡No seas solo! A ver quién es mejor, ¿el planeado o el no planeado? ¡No! ¡Ah, venga! ¡El no planeado! ¡Su actitud! ¿Todavía viste a tu compañero? Y ahí va. El otro va a hacer lo mismo. ¡Qué bueno que no le salió! ¡Nah, hambre! ¿A poco cree que es Cotto, güey? ¡Ya me... ¡Ah! El Xuxo está, güey, en el mismo idioma, güey. Por fin tiene un compañero de equipo. Es que ese es su frase, ese es su frase. ¿A poco cree que es Cotto? ¡Mira, ni a la portería va a llegar! ¡No, pero mira, cuando lleguen los... ¡Ah! ¡Bien! ¡Perro! ¡No! 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 ¿Al mismo tiempo? ¡No tienes la pura guasa! Lo tienes, lo tienes, lo tienes. ¡No, no tenemos todo! ¡Sí, señor! ¡No, hombre! Demuéstrale. Vale. ¡Sí! ¡Hijo de su fin! ¡Con esa nos vamos! ¡Con esa nos vamos! ¿Tiene algún valor sentimental? Sí. Y me lo regaló mi ex-esposa. ¡Ah! ¿Y por qué lo traes para recordarte qué? Porque todos los días me levanto y... Y le doy gracias a Dios porque ya es ex-posa. Porque en realidad me dejó, yo te hubiera contado una intimidad. Sí. Yo he estado obsesionado con Marco Antonio Solís. Ajá. Y un día ella se levantó y me dijo, ¿me tenés cansada con Marco Antonio Solís? Y me dejó. Ajá. Y ahora le extraño más que nunca y no sé qué. ¡Ja, ja, ja! Mamá, que sus tenis prenden lucecitas, güey. ¡Ve! Sí. ¡A chicle! ¡Ja, ja, ja! ¡Try to's bubblegummers, güey! Le mandaron a hacer su bigotito. A la vez, al mismo tiempo. ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, huevo, güey! ¡Dos, tres, va! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Lico, rico! ¡Vamos todos rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Sube, sube, sube! ¡Ale, Julio! ¡Ale, Julio! ¡Ahí va a tener, Julio! ¡Ahí va, Julio! ¡Ahí va, Julio! ¡Ahí va, Julio! ¡Ahí va, Julio! ¡No perdés! ¡No perdés! ¡No perdés! ¡Vaya, es una buena vez! ¡No perdés! ¡No perdés! ¡Montiel! ¡Bien, Montiel! ¡Güey! ¡Güey! ¡Te quedo bien, dosos! Hasta el momento el rating está en el suelo, eh. Nadie va a meter. ¡Oh! ¡Ee! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Pero si entró! ¡No 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 entró! ¡Chinga! ¡Lleva otro balón! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡El niño! 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 ¡A fuego! ¡Goooo! ¡Goooooooo! ¡No sé si ya contó! ¿Qué vas a hacer? ¡Este le llamo al tiro del corre camino! ¡A ver cómo va! ¡Mimim! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! ¡Nacho Hierro! ¡Nacho Hierro! ¡Nacho Hierro! ¡Está el día! Trae una percha entre Nacho Hierro y Quiqui Ponceca, güey. ¡Venga, Vadir! ¡Uf! 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 ¡Uy! ¿Viste ese brinquito que se aventó? ¡Ah, pues no puedo decir muchas cosas, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Se motivó el cabrón! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, Radam! ¡Esa pelona! ¡Aquí viene Radamés Falcao! ¡Mira! ¿Ves cómo está presidente, güey? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mijicano se prepara! ¡Está listo! ¡Concentrado! ¡Apachachado! ¡Voy! 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 ¡Es una ambulancia! ¡Mira! ¡Voy! ¡Ah! ¡Atrá la cámara, güey! ¡Me tiene un agotro! ¡Un agotro! ¡Un agotro sexo! ¡Sí! ¡Este trago! ¡Esto ya la misma cantidad de Shuyo que en 5 partidos, güey! ¡No! ¡Ay, caramba! ¡Bien! ¡Aquí sí vamos a tener el show! ¡El show! ¡Vamos a tener el show band! ¡Ah! ¡El chinga! ¡Me dio risa! ¡Me dijo, está arrepentido! ¡Así me difícil! ¡Sí! ¡Te prometo! ¿Te dio risa? ¡No! ¡Yo dije, es que tiro como él! ¡Te dio risa! ¡Bien! 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 ¡Tú qué, cabrón! ¡Defiéndete! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí va que sueco! ¡Casa! ¡Venga, arriba! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vadir! ¡Venga! ¡Venga, Badir! ¡Que se vea! ¡Uf! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ah! ¡Esto, cabrón! ¡Hijo de su pedra madre! ¡Venga, Román! ¡Si le echar piña a las piernas de Román, güey, si es un trompo de pastor! ¡No puedo dejar de dar sus piernas! ¡Están mamadísimas! ¡Están mamadísimas! ¡Todo mi torso es una de sus... ¡Sí! ¡Vira! ¡No! ¡Eso! ¡Eso chingado! Tengo un comentario ¡Que viva México y su virgen Morena! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba Morena, Fran Evia! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ya lo dijo! ¡Él no suele... ¡Ahí está! ¡Fran Evia se declara morenista! ¡No! ¡Pero me imponé! ¡Él no suele opinar, eh! ¡Por cierto! ¿Ya escucharon hablar de las propuestas del partido? ¡No! ¿Si sabías, Sofía, que mi primer programa de televisión fue con Eduardo? ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Sigue siendo fan? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Qué pasa... ¡Nos está mandando a la mitad, a la venta! ¡Bien! ¡Llama, lama, a la mitad! ¡Diez puntos para Eduyn Kast! ¡Aaah! ¡El que se va a desmayar! ¡Se va a desmayar! ¿Qué pasó papi? ¡No! ¡Ya valió nada... ¡Una caguaseta! ¡Edoin Kast ya no está... ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Una cosa bárbara! ¡Edwin Casanota su gol! Hay que verlo, hay que verlo, hay que revisarlo Son tres por personas, uno, 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 uno y uno A ver si trae algo... Si no trae pedales, no la hace ¡Ahí está señores! Me halla, me halla, me halla Vamos a ver... Señor Montiel Pero si se ve, ahí va el tiro ¡El borre! ¡No! ¡El borre, güey! ¡O sea, el borre! Todavía le da el palo, el borre Otros tres puntos, Alex ¡Esa es! ¡Oh! ¡La otra cámara! ¡La otra cámara! Vinieron a destrozar el equipo, las escabechas ¡Pégale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sí fue él! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Golpealo ahí, un raquetazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La nariz, güey! ¡Oh! ¡Gol! ¿Qué pasó, Pérez? ¿Te vas a dejar, güey? ¡No vas a permitir eso! ¡No! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé! ¡Olé, ole! ¡Ese güero! ¡No! ¿Qué pasa, ese verga? ¡Ahhh! ¡Ya ves! ¡Por tu parte, divinidad, equipo! ¡Ya ves! ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! ¡Ese beso! ¡Eso! ¡Besos! 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 Ya se limpió todo Está grabado Corre con impulso ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puta para plátano! ¡Cinco! ¡Se la sacaste! ¿Qué hacemos güey? O sea, somos gandallas ¡Ya lo tiraron pendejo! Me lesionaron ¡Ah! ¡Se le rompió! ¡No mames! Y tú quejándote aquí Que bien parado ¡No mames! ¡Ya cálmate! Fue un raspo nada más ¡No! Lo bueno es que son tuyas ¡Oh! ¡Oh! Lo bueno es que son tuyas ¡Oh! 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 Me da mucho morbo, ¿dónde va a pegar Jake? Dale, mi Jake, Jake va a ser nuestro Como de insazo, wey, vas a ver Jake es el caballo negro Traes la de Lolita, Jake Lolita está contigo Phil Barrera Uy, ya va, ya va Un camión cargado, wey Creo que se le va a ver Es dama, wey, así que se le va un poquito más Es que yo soy rucayo Pero tengo una fragilidad El pedo es pegarle abajo para que levante Si me desmayo, respiración de boca a boca, por favor Ahí tenemos a nuestro Más adelante, más adelante A donde tú quieras Ah, mira, que caballeroso Y es cantante y canta románticas ¿Por qué la comodas así, wey? Ay, perdón Venga, va, va Eso Vas, vas, Argos Vas, gracias, por favor Argos Por eso Es difícil No, te dejé Te dejé No, no 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 En Besch ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ok ¡B selber! Tu voce Vámonos, hasta aquí el video, apaguen las cámaras, acabo el video, gracias. La pareja bonita que se está haciendo desde ahorita, que hay conexión. Tiene manos grandotas, güey. Nada más la mano. Esto lleva ventaja, güey, esto es un aro, es un anillo, es madre y dorada. No, es Superman. ¡Bien! ¿Si entró? ¿Si entró? ¡Cristián! No, 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 pero fue abajo. ¡Ay, qué joder! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, la madre! ¡Qué pedo suyo! Tal de pegarle, le voy a tirar, mira, ve. Dale, dale, dale. ¡Ese no cuenta! ¡Puto, sí, punto! A pegar de tres. Con los de Karate Kid. Papá. La tiene muy hecha, eh. La tiene muy hecha. Oye, eso, sí. No mames. En este momento se acaban de donar 36 sillas de ruedas. ¡Oh! ¡Gol! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.